Hola que tal, yo soy Memo, espero que estén super bien y estamos aquí con un nuevo video para el canal Vamos a hacer unas hamburguesas pero bien groseras A mi me gustan mucho las hamburguesas, son uno de mis platillos favoritos Y me gusta cocinar, por eso estamos ahorita en mi cocina Bueno, en la cocina de mi mamá, pero pues aquí vivimos y pues hay que darle Bueno, los ingredientes que vamos a usar, porque obviamente primero vamos a hacer la carne Si quieres que sea una hamburguesa chida, tienes que hacer la carne Obviamente carne molida, un poco de esas inglesas Para moler todo el pedo Y dos huevos A mi no me gusta el huevo, pero para que se pegue bien y no haya falla Bueno, obviamente ya me lavé las manos, ¿verdad? Por este pedo de la pandemia O sea, agarramos tantita carne Como estas hamburguesas van a ser para todos los integrantes de esta casa Pues voy a hacer toda la carne Sin miedo al éxito, oh shit Hasta la sangre, no hay pedo Otro de los ingredientes que se me olvidaron fue la pimienta y un poquito de sal Bueno, pues vamos a echar los huevos Vamos a echar una vez un poco de inglesa Para que vaya dando un poco de sabor Bueno, la vamos a echar ahorita un poco de pimienta Un poco más, un poco más Pimienta negra Y también sal de ajo Para que sepa chido Sí, mire, sí, mire Échale un poco más de pimienta acá Échale, échale Sin miedo, sin miedo Aquí nos gusta la pimienta Échale, échale más Échale, échale Bueno, aquí tenemos una báscula Para pesar las hamburguesas, las carnes Aproximadamente son como de 150 o 100 gramos cada carne El pan es chico, el hamburguesa Es el de, pues, bimbo Fue chico ese pan Y pues queremos que sea una hamburguesa, pues Un poco chica, pero gruesa Bueno, ponemos la carne en el plato Tenemos otro papel Y aplastamos Un poquito Yo quiero un poquito Como hamburguesas, pero Las queremos gruesas Yeah Ya tenemos nuestro sartén Le echamos un poquito de aceite en aerosol Muchos ya lo conocen Y pues empezamos a prender la estufa Con cuidado, por favor Pues le echamos la hamburguesa Sí, bro, vio Y se empieza la cocción Y esperábamos aproximadamente Por lado unos de 3 minutos a 4 Traten de hacer una circunferencia Muy agradable a la vista Eso ayuda para la imagen De nuestra hamburguesa grosera Estoy impresionado, la verdad Tiene buena imagen Y se está haciendo esa costra Que a todos nos gusta Como la carne de esta hamburguesa Está gruesa Yo recomiendo que sí le dan Unos 5 minutos por lado Obviamente el fuego no muy alto Para que se pueda cocer De todos lados Y adentro Y no te vaya a quedar cruda Procediremos En ponerle De este famoso queso amarillo Dicen que es plástico Pero está sabroso Y por qué no Ya que se pone Que es una hamburguesa grosera Un poquito de este queso Que es el Este blanco que Molido Y cierre Le perro Acabo de ver en mi refri Jamón Echáselo sin miedo Encontré este chorizo tipo argentino Lo vamos a echarle Una vez ya terminado De calentar un poco el pan Procederemos a Untarle un poco de mayonesa Un poquito nada más De los dos lados Si mero Le pondremos La majestuosa carne Miren nada más Esos jugos Obsérvenlo Bueno le pondremos Un poco de mostaza Oh shit Si mero A muchos no les gusta Pero le pondremos Un poco de cápsula Oh shit Un poquito nada más Bueno le pondré El chorizo tipo argentino Para que no se vea Peinar la raza Que no No es argentino Y no se que Es tipo De hecho ahí dicen En el empaque Que chulo A mi este pedo Si me gusta cocido Porque luego Siento que esta Crudencio La verdad creo que es cerdo Asi que pues Insertamos el otro pan Como quiera Esto es algo express Es lo que pueden tener En su casa Si quieren hacer esto Les recomiendo Que lo hagan Miren nada más Este es el resultado final La hamburguesa grosera Vi memo Ahorita pues Vamos a probarla A ver que tal La verdad de presentación Si se ve Se ve muy chingona Pero vamos a ver Que onda Bueno este es el resultado final Vamos a ver Que onda con la hamburguesa La hamburguesa Pues Pues Los Los Lo Là Las 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 Es Las 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 Gracias por ver el video. 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 Increíble. Bueno, esto fue todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado. Si hicieron este tipo de hamburguesa o si hicieron algún otro platillo, por favor, etiquétenme en Instagram, en lo que sea. Voy a dejar mi Instagram aquí en la parte de abajo, como quieras, es Memo G3. Coméntame en YouTube, compártelo si te gustó, dale like. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Cocina con Memo. Hasta pronto. Bye.